Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con Viaja al Mundo de los Sueños y también seguimos con Aleatorios, pueblos aleatorios. Y esta vez estamos en ST Larry, me parece. Bueno, como podemos ver, acaba de empezar, tiene el arbolito bastante pequeño. Y bueno, tenemos a Damorsi aquí, vamos a ver qué es lo que tiene. Parece que no ha empezado hace nada, pero tiene bastante diseños. Tiene ropa, tiene alguna cosita de fresitas para el suelo. Acaba de empezar, pero bueno, ahora vemos, a ver, qué tal va. Quiero recordaros que vosotros si tenéis algún... me senté sin querer. Si tenéis algún código de algún pueblo así bonito para enseñarlo al resto, pues me lo decís, ¿vale? Vamos a ver si tiene algo. Sí que tiene diseños. Uy, va. Tiene unos diseños de baldosa, muy bonitos. Vamos a seguir el camino, así no nos perdemos. Nos lleva atrás a la plaza. Cogimos este camino. ¿Veis? Tiene la fresita. No una fresita, más... Se parece más a una frambuesa, así según redondo es, pero... Su fruta deliciosa es la manzana, como podemos ver ahí. No sé que se vea muy bien, porque como encima está en otoño, no se vea muy bien. Tiene la acampada. El caminito está muy bien hecho, con los de... de bambú. Vamos a ver si nos queda algo para este lado. Tiene la farola. Están muy bien los caminos. A mí no nos ha salido... ...muy soso, como las otras veces. Aquí tiene los gustitos. Aquí tiene su casa, creo. Sí. Luego entraremos, al final del vídeo entraremos a verla. Esta es la jugadora. Bienvenidos. Bienvenidos. Aquí tiene los gustitos chiquinines. Están... ...pa' crecer. Aquí tiene más vecinos. Tiene un cartel para... ...hacer dos fotos, aunque todavía no tiene ningún diseño puesto. Otra farola. Tiene una casa de otro vecino aquí, justo a la esquina. Vamos a seguir el camino para ir a la otra... ...a la otra zona que tiene. Uf, tenemos que ir por el otro lado. Solo tiene un puente. Está un poco soso. No tiene muchas flores, ni nada. Lo que sí que tiene es el camino hecho. Pero no tiene más. Vamos a por este lado. Tiene algo en esta esquina. Tiene setas, alguna flor. Tiene un vecino. Ah, mira la... ...la roca. Pero no tiene mucho. Creo que en la playa no tiene nada. No tiene nada. Los arbustos... ...quedan muy bien así, como los ha puesto ella. ¿Entreís? Ay, qué chuli. Y este es otro jugador. Hugo. La casita de Hugo. Y aquí tiene a los vecinos. Aquí metedos en esta esquina. No tiene mucho más. No tenemos mucha suerte con esto de los sueños aleatorios. Vamos a seguir el camino hasta la casita de la jugadora. Ya os lo enseño. Bueno, ya que estamos cerca de las estaciones, enseño el número de sueños también. El pelo es S.T.Lari. El número de sueños es 76, 00, 24, 13, 78, 17. Por si queréis visitarle, ¿vale? Ah, y también una cosa. Se puede ver la última vez que ha actualizado el pueblo. Y podemos ver que esta vez es el 24, 11, el 2013. Lo cual la jugadora lo más seguro que se haya aburrido del juego lo haya dejado. Es un poco así, no sé por qué la gente se aburre. Si tiene, hay un... Hay muchísimas posibilidades de hacerlo. Y si te aburres, pues lo quitas todo y vuelves a ponerlo y sigues practicando con cosas nuevas. Ah, os voy a enseñar el pueblo que nos lo he enseñado. Bueno, el mapa del pueblo. Ahí lo tenéis. Los habitantes son Draco, Corvilo, Hipóleo, Opalo, Mugare, Gladys, Bruno y Parches. Tiene Parches. Volvemos a... A la otra. Y os voy a enseñar la casa de Jade, que es la jugadora principal. No tiene mucho. Ha empezado a jugar y se ha cansado muy rápido. Uy, qué chuli. Vamos con la casa de abajo. Con la casa, con la habitación de abajo. Una tele y no va. Sí, por pensarse las... Las largas noches en las que esté lloviendo, el calla con tormenta, viendo la televisión. Bueno. Pues no tenemos mucho más. Así que lo vamos a ir dejando. Ya sabéis, si tenéis algún código así, algún pueblo chuli, no dudéis en pasármelo. Para poder enseñarlo al resto. Y bueno, también podéis pasarme el de vuestro pueblo si queréis. Podéis compartir los diseños también, todo eso. Lo podéis dejar tanto en los comentarios como mandármelo por el email, ¿vale? Que os dejo en la descripción. Seguidme en Twitter, like, suscribiros. Y si queréis más, no dudéis, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo. Hasta luego.